Este es un nuevo proyecto que iniciamos, vamos a recorrer diferentes ciudades del Perú sobre dos ruedas. Diana, ¿cómo estás? Bien, contenta, feliz de iniciar este nuevo proyecto llamado Monoloco Biker, un programa dedicado al deporte y a la aventura. Y hoy vamos a iniciar aquí, en la Plaza de Armas de Trujillo, con Cicloturismo. Desde la Plaza de Armas de Trujillo hasta este punto, hemos recorrido aproximadamente 10 kilómetros, Alberto. Y estamos a 3 kilómetros de la Guaca del Sol y la Luna, que es el centro de seguridad más importante de la cultura moche. En moche me enamoré, en moche me enamoré, en moche me enamoré, y te me fuiste tan lejos. Chinita de blanca piel, ojitos de almendra dulce, chinita de blanca piel, ojitos de almendra dulce, carita de blanca piel. Y ahora nos encontramos dentro de la Guaca del Sol. Así es, y justo tenemos acá uno de los nuevos hallazgos, que es el patio de las serpientes, donde se han encontrado 55 tumbas mochicas. Eso quiere decir que cada vez que venimos encontramos nuevos hallazgos, y lo ponen en valor, y seguimos aprendiendo en esta cultura. Imagínate cuánto nos falta todavía por conocer. Así es, así que, como ni bien has dicho, el deporte, la cultura, la gastronomía, tantas cosas que podemos compartir en familia, con amigos, nos llevan solamente con dos ruedas. Así es. Estamos revalorando nuestros insumos propios de acá de la Acción de la Libertad, nuestros insumos propios del Perú. Sumado a eso, complementamos con el servicio. Y estamos sumando como marca trujillana acá en la Guaca de Mocha, ¿no? Bien, amigos, llegamos a la parte final de Monoloco. Hoy hemos hecho un recorrido entre Trujillo y Moche, el cual nos ha permitido conocer un poco más de la cultura Moche, con los nuevos hallazgos puestos en valor. Así es, Alberto. Y, por supuesto, hemos podido disfrutar de nuestra rica gastronomía. Recuerden que todas estas rutas las podemos hacer en bicicleta, así que quiero invitarlos a todos ustedes a participar y a practicar de este deporte tan bonito, que no solamente está de moda, sino que te ayuda a tener un mejor estilo de vida y a estar correctamente de manera física y emocional. Así que ya sabes, esto fue Monoloco Biker.